Pero él no estuvo lamentablemente con las decisiones adecuadas en ese tiempo. Nosotros cuando justamente trabajábamos en su canal de televisión le pedíamos que nacionalice, que era el momento de hacerlo, pero él siempre tuvo temor de que las petroleras tomaran acciones, de que el país pudiera entrar en una bancarrota, todo aquello con lo que amenazaban las petroleras. El señor Mesa les creyó a las petroleras y bueno, pues eso evidentemente lo llevó a un fracaso, no pudo completar el tiempo que pudo haber completado y no pudo ser finalmente el gobierno que pudo haber sido según las circunstancias de ese momento.